Ya cállate, no me tienes que dar más explicaciones, Roberto. No me interesa oír tus falsas excusas. Ya sé lo que me vas a decir. Y francamente, ya no te creo nada. Me cansé de aguantar tus borracheras e infidelidades de ser la esposa sufrida que siempre llora por todo. No voy a permitir que me causes más daño. Así que, por favor, coge tus cosas y márchate. Vengo, ¿tú qué tanto confías en estos tíos que se hacen pasar por tus padres, ah? Pues tú sabes que no confía mucho, ¿por qué? Mira, yo en tu lugar tendría más cuidado. Tú lo sacaste de un teatrillo de mala muerte. Sentí algo que no estaba bien. Mira, como si alguien hubiera abusado de mí. No voy a hacer ningún escándalo, David, por favor. No, simplemente lo sé. Una mujer lo sabe. Abusaron de mí cuando estaba inconsciente. Eso no me va a quitar el dolor y la humillación que estoy sintiendo. Ay, don Saúl me asustó. Adelante, está en su casa. Gracias. ¿Qué te pasa? No nada, un aroma extraño que me entró, pero de afuera. No hay nada, un aroma extraño que me gustó, porque en el mundo de la música hay bastantes artistas que me gustan. No hay nada, un aroma extraño que me gustó, porque en el mundo de la música hay bastantes artistas que me gustan. Estás preparados. No se afane. Ese mal gusto de provincia no se quite de noche a la mañana. Venga, tía, que yo me alegro por ti, pero no por el pobre de Gustavo. Que para mantenerte a ti y a tu familia te necesito una pasta. Gracias.